Para toda la linda gente amarillosa, gente sagrosa que está como siempre compartiendo bien esta canción, ¡escúchalo! Perdóname por haberme enamorado Perdóname por haberme enamorado, es que el amor de tus besos y caricias, mi corazón sufrí al verte has traicionado, vaciándome y entregué todo mi cariño Es un error, en tu barco mi amor, por tu falso amor, la grima derramará Es un error, en tu barco mi amor, por tu falso amor, la grima derramará Y vendrá otro amor que me haga olvidar, tus caricias y tus besos, y tus besos también Perdóname por haberme enamorado, es que el amor de tus besos y caricias, mi corazón sufre ver que has traicionado, vaciéndome y entregué todo mi cariño Y entregué todo mi cariño Es un error, en tu barco mi amor, por tu falso amor, la grima derramará Y entregué todo mi cariño Es un error, en tu barco mi amor, por tu falso amor, la grima derramará Y entregué todo mi cariño Y entregué todo mi cariño Tus caricias y tus besos, y tus besos también Saludos al cielo con la gente de Yerba York Para Lalo, para Anita, Gallinita, Fiorella, Davis y Chucky La gente de Locura, la gente de Yerba Teros, Enrico Locura Nos queremos y nos amamos, mi amor Nos queremos y nos amamos y nos amamos Nos queremos y nos amamos, mi amor ¿Por qué lloras si tú me vienes a mí? Porque el amor que yo tengo es tan inmenso como el universo Para Jalexito de Vitarte y su amor la chinita Diana Buenas Jalexito de Rico Vitarte Y para Nena de Rico en la Guaylas Buenas Jalexito y para Nerita También en la Guaylas y también Vitarte Buenas Jalexito de su amor la chinita Nos queremos y nos amamos y nos amamos y nos amamos de ti, solo yo sé que te quiero, hay como nunca, nadie te amó, solita porque lloras, si tú me tienes a mí, porque el amor que te tengo, lo está invento, como el universo. Salé especiales para mi genero bonita, para venir a los solterinos, para Davey, para Chebó, para Chebó, 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 y para Terzi, para venir a los solterinos. Que nada me valió a mi quererla, siempre sirvió la desconfianza, el subir de amor que fue tan puro, lo rechazaste sin compasión. El subir de amor que fue tan puro, lo rechazaste sin compasión. La hora de que lo triste y solitario, sin amar, sin querer otra mujer, por tu mal error. Mal error. Mal error. Mal error. Mal querer. Mal querer. Mal error. 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 No te... ...un que sabe de mi triste, se acompaña mi solera No te... ¿Dice Blas? Carlito de la Cruz, guanta a ti Noche, tú que comprendes mi tristeza y también mi soledad Ay, dile a las estrellas que aún te habló Que mi amada se marchó, recórdame de joya y no puedo olvidar Que mi amada se marchó, recórdame de joya y no puedo olvidar Como las mañanas que al mirarme sonreíste y miras Miras, miras, miras Como las mañanas que al mirarme sonreíste y miras Miras, miras, miras Miras, miras Con esa mañanas que al mirarme sonreísste y miras Y la buena de donina me sigue llevando En su mar de chelero Sub su bar de seis soneros Vamos a, entre 아침LD, a motos con la gente de Bonin A bailar y a gozar El empezador de Abelera Jube de Escenario tiene canciones para ti Ahora quiero que sepas que no hay nada que hacer mi cariño hacia ti, hacia ti mi cariño hacia ti, hacia ti yo te adoro tal como eres como tú también me amas con todos mis errores y defectos nada en la mente es lo que digo siempre, siempre y siempre te amaré yo te adoro tal como eres como tú también me amas por todos mis errores y defectos nada en la mente lo que digo siempre, siempre y siempre te amaré yo 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 te amaré te amaré te amaré yo te amaré yo te amaré yo te amaré te amaré yo 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 te amaré Te arrepiento, de a mi madrecita y me arrepiento Vas a llorar, vas a llorar Que te encuentras tan fuerte Te arrepentirás, te arrepentirás Que la verdad me ha abandonado Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Si yo muero, es por ti Si yo muero, es por amor Por amor, por amor Salve por cero, para mi gente bonita, para Daniel La gente del 7 de octubre, buena Daniel Para Josimar Osco, para Pelau Crisia La gente de Rico Ceres Buena Daniel, Josimar y Peladino La gente bonita del 7 de octubre La gente de Rico Ceres Hoy bailando y gozando Disfrutando de la buena música Claveles de la cumbia Buenas, Chirito de la Vincera Bacolos Con Amlari de Pacol Con su palucecita Es especial Y te burlaste Mi corazón de amor Y te burlaste Y te burlaste de mi corazón Y te burlaste de mi corazón Cuando estuvo juntos Y te burlaste de mi corazón Y te buscó Y te burlaste de mi corazón Cuando tiempo juntos vivimos unidos Pero te encontré con ti mejor amigo Pero te encontré con ti mejor amigo Pero razón ya soy el honor Si tú quieres verte fuiste con él Llorarás Ingrata mujer Llorarás Ingrata mujer Llorarás Sufrirás de dolor Ingrata mujer Para carrito de la cruz Para carrito de la cruz Llorarás Llorarás Ingrata mujer Llorarás Ingrata mujer Llorarás 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 Ingrata mujer Pero qué rico señores y señores como siempre compartiendo La música, el sabor Para toda la linda gente sabrosa, la gente maravillosa que está bailando Linda gente que está gozando como siempre compartiendo lo mejor de los éxitos Si es lo mismo Llorarás Lo mismo Llorarás Llorarás Gracias.